Hoy confirmamos 68 casos, en realidad anoche a última hora me pasaron la información y tenemos dos pacientes más que han tenido un desenlace fatal, uno de ellos en Posada, un paciente de 78 años con mucha comorbilidad y sin antecedentes de vacunación, y otro paciente en la Ciudad del Dorado también con mucha comorbilidad previa y también sin antecedentes de vacunación, un paciente de 56 años. Ambos deberían haber sido pacientes que deberían haber pasado por el plan de vacunación, de inmunización. ¿Hay vacunas suficientes? Digo, porque en el sector privado no las hay. Bueno, recién acabo de llegar en ruta, venía hablando con el doctor San Juan, quien me confirmó la llegada de 460.000 dosis más al país dentro de 10 días. En este momento están en aprobación del ANMAT y 1.200.000 en total para dentro del próximo mes. Entonces, en este momento nos estamos asignando las últimas 10.000 dosis que tenemos en la provincia, de acuerdo a los cumplimientos que vamos teniendo y asignándosela solamente a la población objetivo. Hay que hacerle llegar a las autoridades del turismo, a la gente que tiene que ver con la Intendencia, como ya lo hemos hecho con el Intendente Claudio, que la cantidad de casos registrados en la provincia es menor a otros años, casi un 16% menor en la cantidad de casos totales. Entonces, lo que le llama la atención, no en Misiones, sino en todo el país, es la tasa de letalidad teniendo una mortalidad mayor, pero le repito, no es una problemática de nuestra provincia, sino una problemática que estamos viendo todo lo que hacemos epidemiología en todo el país. Una provincia, por decirlo, Salta, por ejemplo, ha presentado tasas de letalidad muy superiores a las que otro año ha presentado. ¿Se puede llegar a adelantar el ciclo de vacaciones por eso? ¿O se hablaba en algún momento? En algún momento se había mencionado, pero nosotros vamos asesorando cada 48 horas al gobernador de la provincia en este sentido. Y le repito, la tasa de ausencia de los niños, sobre todo la primaria, también de la secundaria, pero sobre todo la primaria, es muy inferior y no justifica la suspensión de las clases, sobre todo teniendo en cuenta que estamos muy cercanos ya al comienzo reglado de las vacaciones. Por ahí tuvimos mayor tasa de ausencia en el sector docente, pero no en los niños.